Nomar 140 Quieren cogerme pero salí volando Cuento con los míos y gastando los chavos Son miles de sapos los que están hablando Bajando la mierda pues moviéndote un Mario Quieren cogerme pero salí volando Cuento con los míos gastando los chavos Son miles de sapos y los que están hablando Bajando la mierda moviéndote un Mario 140 coge y te parte miles de locos lo hacemos con arte Ya es muy tarde para criticarme sentado en el MV Entiendo en tus parques Tu hermanito no quieren comprarte Fucking chivatos no quieren comprarte No quieren comprarte Tu lo quedas en la puta sema Porque mi mierda está mucho más buena Todas tu nena soltando melena Soltando melena se ponen dos creches Y 140 ya se desenfrenan Ya no voy al curro ni cuenta arandez Ni cuenta arandez Ni cuenta arandez Ni cuenta arandez Subiendo a la cima sin piso en las trenes No huyo por mi barrio nadie me frena Esquiva todas las putas condenas no pueden conmigo Te lo digo baby Que el año que viene Yo voy en Ferrari Yo voy en Ferrari Mi estén me ha sonado en todos los paris metidos de Molly Viéndolas del hobby Salgo a la calle a matar a algún poli Hijos de puta dejamos sin money Pipa, palo, jodi, palo Get your money En el lavabo Si no paga, te la clavo Siete muelles en el cortado Quieren cogerme Pero salí volando Cuento con los míos Y gastando los chavos Son miles de sapos Los que están hablando Bajando la mierda Pues moviéndote en Mario Quieren cogerme Pero salí volando Cuento con los míos Gastando los chavos Son miles de sapos Y los que están hablando Bajando la mierda Moviéndote en Mario Ahora soy el que se ríe de ellos Cuando los míos cortaron su cuello No tengo duda Cojo y atropello Me quedo otro loco Mirando al cielo Y ahora que pasa Y ahora que pasa Fumando pueblos Senta tu terraza Senta tu terraza Te despistaste Te despistaste Y ahora tengo las llaves de tu casa Que bien se vende tu telé en mi plaza Me ha dado pa' pillarme una puta alfa No soy un blapante Ni suelta amenazas Hago esta música pa' mover los tangas Le doy al play Toda se levanta Que alguien me dé un poquito de agua La tengo clavada Me dio la garganta Mamá, lo siento Y no vuelvo pa' casa Me gusta perderme Y veo lo que pasa Llevo diez pollos Entre pecho y espalda Ahora mi miedo ya nunca me espalda Si tengo tus manos Clavase mi espalda Clavase mi espalda Clavase mi espalda